Bueno, muy bien, como les dije al principio, sí, tenemos ahora la columna de ANSES. Les prometemos la palabra del Intendente Ricardo Alessandro para luego, obviamente, porque habló de varios temas, todos importantes, así que obviamente queremos escucharlo. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. No digo buen lunes, hoy buen lunes no, porque, bueno, semana particular. Es extraño. Por suerte, igual, muy contentos todos con el triunfo, seguro. Absolutamente. De Argentina, pero acá nos vemos un miércoles. Exacto. No, cuento algo cortito. Fui a un lavadero en el día de ayer y el hombre se quejaba porque tiene muchas cosas y la gente por ahí no va a buscar lo que deja. Y le digo, pero somos campeones del mundo, no nos importa nada. A mí me decía, es verdad, si somos campeones no nos importa nada. Es como que todo pasó a no importar, ya desde que, gracias a Dios, pudimos salir airosos de este partido que fue tan sufrido. Sí, había que recuperarse del domingo. Por favor. Bueno, hoy miércoles, entonces, tenemos la columna y obviamente es muy importante, como siempre, arrancamos con pensionados y jubilados, que, bueno, queremos saber algunas novedades, si es que las hay. Sí, Eli, bueno, como siempre decimos, atentos a ello y viendo diferentes cuestiones, contarte primero que seguimos ahí a la espera de la votación de la ley, que hablamos la última vez del plan de pago, la nueva moratoria, para que nuestros jubilados y jubiladas se puedan justamente acceder a su derecho previsional, a su jubilación. Estamos a la espera, se cayó, viste, te acordás que esperábamos a ver si se podía votar el jueves pasado y si esta semana yo venía con buenas novedades, bueno, lamentablemente no han bajado los diputados y no han podido sesionar, así que se vuelve a retomar esta semana, así que esperemos a ver si mañana tenemos suerte y logramos que nuestros representantes, independientemente del espacio político, bajen y voten esta ley tan importante. Así que eso, seguimos a la espera, vemos que hay que pasar el lunes. Exacto, recordanos por qué es tan importante que se le dé sesión y se le dé lugar a esta ley. Bueno, lo que nosotros podemos ver en primera instancia y como para ponernos en contexto es que una de cada diez mujeres tiene los 30 años aportados y tres de cada diez hombres tiene los 30 años aportados, ¿no? Llegan ahora a los 60, a los 65 años, lo que viene pasando de hace dos años para acá es que la gente que llega a esa edad no tiene los 30 años de aportes, como decíamos el otro día, seguramente porque, no porque no hayan trabajado, porque es muchísimo el porcentaje, uno puede entender que uno o dos no, pero estamos hablando del 90% de las mujeres y del 70% de los hombres que llega a jubilarse. Entonces se requiere un plan de pago, el plan de pago que está vigente es muy antiguo, digamos, nos llega la cantidad de 30 años para poder aportar 30 años, necesitamos un plan nuevo, importantísimo porque si no lo que nos va a pasar el año que viene él y que es lo que decíamos el otro día, es que no vamos a poder básicamente jubilar a nuestros adultos mayores, ni más ni menos. Y aparte, ¿cómo los vamos a asistir? ¿Y cómo los asistimos? Porque son personas que trabajaron toda su vida, pero que no tienen los aportes por ahí completos, listo, no se jubilan, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos? Es lo que hablábamos. Claro, es muy importante porque hay gente que queda verdaderamente, ya está, hay un par de años que ya viene gente que tiene ya la edad cumplida, ya hace un par de años que no estamos pudiendo jubilarlos. Entonces la realidad es que, bueno, como siempre decimos, esperemos que en unos años esta situación cambie, que toda nuestra generación pueda llegar a tener los 30 años de aportes como marca la ley, eso implicaría un avance y una maduración también de aquellas personas que dan trabajo, que damos trabajo en poder tener a todos en regla, pero bueno, venimos de años que no sucedía, entonces muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras, hoy adultos mayores, no tienen esos 30 años de aportes. Irremediablemente para que, como decís vos, no queden a la intemperia, a la deriva, sin poder tener nada, ningún tipo de ingreso y solamente dependiendo de sus familias, necesitamos inevitablemente tener un plan de pago, para que paguen, por supuesto, porque es necesario que paguen y que aporten, pero que lo hagan una vez que ya estén jubilados y de ahí se le retenga el aporte jubilatorio, que el nuevo plan de moratoria indica que tiene un valor del 30% de los aportes mínimos, del valor mínimo, no del aporte mínimo, sino del valor mínimo de sueldo mínimo vital y móvil. Ninguno va a estar por debajo de eso. Entonces, la verdad es que es acorde a lo que vienen pagando otros trabajadores, es equitativo en ese sentido, pero es una herramienta fundamental, sino la verdad que estamos en un problema que no va a tener solamente que ver con jubilar o no, y con que se jubile o no, sino en que qué hacemos con toda esa cantidad de jubilados y jubiladas, de adultos mayores. Claro, hay que decir también que no solamente es importante justamente para que tengan su jubilación, sino que además van a pagar los aportes que no han logrado pagar. Es dinero que vuelve a ingresar al sistema de la seguridad social. No es que se les va a regalar, sino que se les va a cobrar. Y además, es importante, porque claro, hace 30 o 40 años atrás, también no había la información o no se tenía alguna generación donde no se tenía realmente la importancia que se le da ahora a tener los aportes, a estar en blanco. Hubo un tiempo importante de la historia de nuestro país, donde lo importante era trabajar. Trabajar y poder llevar la coca, que es lo más importante, pero digo, trabajar y llevar un plato de comida a nuestro hijo, exacto. Y no había ninguna regulación, no había ningún control al respecto. Entonces, claro, esa gente no tuvo aportes, trabajó mil horas, pero no tuvo aportes. Hoy, lamentablemente, son adultos mayores y no pueden tener, aunque sea una jubilación mínima. Entonces, es realmente importante, porque si no, la situación se va a tornar muy triste. Sí, exactamente. Por eso estamos detrás de esto. Es preocupante. Y esto, como bien vos lo decís, y sos una persona, sé que sos súper objetiva, así que tu opinión vale mucho, no tiene que ver con una cuestión ni partidaria. A veces dicen, tal partido político está, digamos, impulsando esto. Sí, debería ser algo que nos debería unir a todos. Digo, en esto de que es necesario a veces que la política se ponga de acuerdo en dos o tres o cinco cuestiones básicas, me parece que la cobertura universal de que nuestros adultos mayores tengan un ingreso, teniendo en cuenta toda esta situación real que existió en los años anteriores sobre sus aportes, tiene que ser algo que nos tire a todos por el mismo lado. Pero bueno, lamentablemente, no es así. No es así. Y estamos hoy sin poder tener los votos para poder sacar, porque los diputados no bajan siquiera de Junto por el Cambio, siquiera a sesionar y a dar el debate y a plantear las cuestiones que consideren que hay que modificar de la norma y demás. Pero ni siquiera tenemos los números para poder sesionar. Claro, es eso, ¿no? Justamente tener en cuenta que están sesionando algo que es para todos, que es una ventaja para todos, un beneficio y algo que tienen que hacerlo más allá del color político. No importa, yo a veces digo que no importa quién presentó el proyecto o quién dio iniciativa. A ver, si lo que están poniendo sobre la mesa tiene una importancia como esto, no importa cuál es el color político, quién arrancó, quién lo terminó. Sí, ni siquiera qué diferencias personales o qué diferencias políticas podés tener con el otro partido, porque a veces claramente se manejan tensiones, hay cosas que no te gusta lo que hace el otro partido, pero no podés tener de rehén ante esa situación que puede ser real y legítima de que no te gusta que esté haciendo otro espacio político. En este caso el oficialismo no podés tener de rehén, creo yo, a leyes. Claro, que no dejan de ser leyes que le cambian la vida a la gente. Así que bueno, Dios quiera que recapacitemos y la podamos tener en los próximos días. Eso sí, todas las semanas están tratando que vuelva a sesionar y a tener los números para poder sesionar y bueno, ojalá que salga con los cambios que todos los legisladores tienen derecho a solicitar de la norma, pero sí que salga el nuevo plan. Ojalá que este jueves lo puedan realizar, porque después van a venir con que se van de vacaciones, con que ya lo veo venir y vamos a tener que esperarnos hasta cuándo y rogar a Dios que realmente salga de una vez, porque si no va a haber un problema importante para nuestros adultos mayores y que es lo que no queremos. Vamos a seguir peleando por eso porque salga, así que si no es ahora, ahí estaremos todas las semanas. Y creo que también es un reclamo que tiene que apropiarse, ¿no? El adulto mayor. Pero sí, claro. Quien cree, como yo, en que cuanto más ustedes son los principales que pueden, digamos, la ciudadanía, en este caso adultos mayores, la familia, los adultos mayores, es necesario que entiendan lo que se está votando, que no se trata de regalarle nada a nadie, pero que es necesario porque si no, no sé qué vamos a hacer con nuestros adultos mayores. Exacto. En un año. En un año ya. En un año que viene. Sí, ni siquiera en un año, en el año que viene. Sí, ni siquiera. Ya estamos a final. Bueno, Caro, bueno, esperemos, reguemos entonces que esto se pueda ya llevar a buenos términos, obviamente, y que tengan en cuenta la importancia que tiene. Con respecto a los cobros, por ejemplo, que también es algo importante. Con los cobros venimos perfecto. Importante decirte esto. El último día de cobro de jubilaciones, Eli, es el día 23, es este viernes. Bien. Tenían algunas dudas, algunos jubilados, algunos medios también me han venido a consultar, porque hay un asueto administrativo para lo que tiene que ver con algunos empleados públicos. Exacto. Pero tenía miedo que pasaba con los bancos, porque si bien todos pueden cobrar por cajero, sabemos que es medio complicado, porque, bueno, tienen ese temor, muchos jubilados nuestros cobran por caja. Al momento, los bancos permanecen abiertos. Bien. Sí, o sea que... Un asunto en el Banco Provincia, ¿verdad? Solamente están viendo ahí qué va a pasar con el Banco Provincia, pero al momento, si no, los bancos van a estar abiertos. Es un porcentaje chiquito de los jubilados que quedaron. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen más que la mínima, ¿sí? Y que tienen terminación en 9. Que históricamente todos los meses cobra los días 29. Bien. ¿Qué hace Anses este año? Bueno, este mes y todos los diciembre, en realidad a esta altura del año, lo adelanta para que puedan tener para las dos fiestas su jubilación. Perfecto. O sea que corre adelantadamente su fecha. Anses ya hizo eso y le cae el día 23. Bien. Puede ser que algún banco no esté abierto. Por supuesto, siempre pueden ir por cajero. Siempre pueden ir por cajero. Los bancos aparentemente iban a tener dinero igual. Sí, entendí hoy que van a estar atiendo una guardia. Lo van a estar cargando. Pero bueno, los que no, hasta terminan el día jueves 22. Por favor, vayan ese día para no tener que estar el fin de semana corriendo el riesgo de que por ahí no esté el cajero con dinero y demás. Pero bueno, el 23, la mayoría de los bancos van a estar abiertos. Esperemos a ver qué pasa con Banco Provincia, que sé que estaban ahí, están de paro. Supuestamente el azueto es el día viernes, ¿verdad? El día viernes 23. Ok. Entonces, por lo tanto, tengan en cuenta ir a cobrar el día jueves. Jueves. Claro, sobre todo los que ya tienen el día de vencimiento el jueves. Obviamente, el que al ser deposita el 23 no va a poder. Claro. Va a tener que ir el día 23 por cajero. Pero solo va a quedar ese grupo. Bueno, pero solamente queda la persona que, como decía Caro, no está acostumbrada tal vez a cobrar por cajero y cobrar por caja. Téngalo en cuenta que el 23 no va a tener banco. Así que de eso día... Mira, Eli, hasta ayer había bancos. Bien. Solamente había organismos públicos, pero no estaban los bancos públicos tampoco. Vos me decís ahora que por ahí salió el decreto ya de azueto para el de provincia. Hoy sé que hay paro, pero no sé si hay azueto. Estaban viendo eso. Sí, creo que salió ayer a la tardecita noche. Claro. Era como bastante repentino. Así que, bueno, lo que estaban viendo era si iban a cerrar o no las puertas del banco provincia. Lo importante es que si usted cobra por caja, porque no se anima por cajero, porque por cajero aparentemente sí va a haber dinero. Sí, sí va a haber. Bueno, trate de, aunque sea, no sé, un primo, un tío, un hermano, un hijo, un sobrino, alguien que lo ayude por esta vez y que, bueno, que pueda correr por cajero. Sobre todo para no tener que ir el lunes, básicamente, para que puedan tener lo que quiere Ancés, que es que cobren antes, por eso se adelantan siempre para las fiestas, porque obviamente para que tengan para la Navidad ya su dinero. Si no, el trabajo que hicieron desde Ancés no va a servir. Claro, todo el esfuerzo que se hace siempre para adelantar en diciembre, aguinaldo y jubilación, bueno, nos queda ahí trabadito por ahí con el banco, solo para aquellos que no pueden ir por la tarjeta de débito, porque la realidad es que de esa forma está resuelto. Claro. Pero bueno, bueno, ténganlo en cuenta, sí, por favor, así no pasan el fin de semana las fiestas y Navidad sin dinero en el caso de que esto suceda, de que no funcione o que esté de asueto el banco, ¿sí? Bueno, Caro, ¿algo más? No, por el momento no, un detallecito que seguramente más adelante, cuando llegue el momento lo vamos a tratar. Vos sabés que como hicimos el otro día con Pami, a veces articulamos así. Hoy vengo a hablar un poco de las tasas municipales para nuestros jubilados y jubiladas. Muy importante. Se votó esta semana la fiscal impositiva, que es esa ordenanza que rige con las tasas. Bueno, tuve un compromiso en ese día, saben que también más allá de ser jefa francés, soy concejal, y también tengo el compromiso, y lo asumí, voy a arrancar hoy, Eli, de decirle a nuestros jubilados y jubiladas que están la mayoría de ustedes exentos y eximidos del pago de tasa de alumbrado público y de conservación de la vía pública, de lo que conocemos con la boleta rosa, muy importante, muy importante, ¿sí? Y están eximidos hasta aquellos jubilados y jubiladas que cobran hasta 2,5 jubilaciones mínimas, es decir, hasta 125 mil pesos en el 100% de las tasas, ¿sí? Y hasta 3 jubilaciones mínimas en el 50% de las tasas. Pero cuando hablamos de números, Eli, que es lo que yo trataba de decir el otro día, estamos hablando de más de 5.500 jubilados, ¿sí? Acá tenemos 6.300 jubilados aproximadamente, 6.200 y pico, y 5.400 tienen como mucho hasta 2 mínimas. O sea, esos entran todos en el 100% de la eximisión, quienes tengan, por supuesto, una propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es ahora, hay una fecha de inscripción y demás, y seguramente, tanto en la municipalidad como nosotros vamos a estar siempre hablando un poco de cuándo es el momento de inscribirse para solicitar. No es automática, hay que ir y inscribirse. Eso es importante también. Pero bueno, estén atentos a eso. Acá hablamos siempre, ¿no? Cómo ayudar a nuestros jubilados y jubiladas y poder llevarle cada una de las cosas que tienen por ser jubilados y jubiladas. Así que, perlita, así al pasar por el momento, pero sepan que, y estén atentos, a que tienen una eximisión de tasas, ¿sí? La mayoría de los jubilados, ¿sí? Hasta 3 mínimas hay una eximisión de tasas. El año que viene hablaremos con mayor profundidad sobre el tema y sobre todo en la época de inscripción, ¿sí? Pero estén atentos, pueden consultar a la MUNI, no ahora porque no es la fecha, pero el año que viene, cuando empecemos a adentrarnos, yo me comprometo, si Dios quiere, seguir estando acá. Y el canal quiere. Queremos, queremos. Bueno, y seguir informándolos y, bueno, reafirmar un poco esto que también es un beneficio más para ustedes que son jubilados y jubiladas. Exacto. Entonces, nos parece más que importante esta columna. Así que, obviamente, queremos seguir teniendo toda esta información. Es importante, a veces la gente me pregunta por la calle o por ahí me para o me dice que realmente es interesante saber, tener desde la pantalla, desde una forma simple, rápida, la información semana a semana. Así que, bueno, estén muy atentos, porque la eximisión de tasas también es un tema muy importante, es una ventaja que tienen y que, bueno, pueden aprovechar también.